Para familiarizarnos con el entorno de PowerBee, vamos a realizar un ejercicio bien sencillo. Queremos conocer las participaciones de cada estudiante, ¿vale? Entonces tenemos que agregar estos controles, pero también queremos saber en qué fechas. Entonces vamos a tener que agregar el control de fechas, ¿vale? Tenemos por acá fechas, estudiante y participaciones. Vamos a ello. Para eso vamos a utilizar estos controles de acá. Para mostrar a los estudiantes vamos a trabajar con segmentación de datos. Vamos a arrastrar por acá y cargamos mediante la columna nombre. Podemos arrastrar directamente al control o dejarlo en este campo, ¿no? En este espacio llamado campo. Si soltamos ahí, fíjate que nos carga el nombre de los estudiantes. Muy bien. Ahora para las participaciones vamos a trabajar con un medidor. Hacemos clic en medidor. Fíjate que cuando está seleccionado un control anterior y tú cambias por acá algo, estás cambiando el tipo de gráfico con el que quieres mostrar, ¿verdad? Vamos a dar un control Z para poder regresar y vamos a dejar de seleccionar este control haciendo clic en cualquier parte del lienzo, ¿vale? Ahora sí recién hacemos clic en medidor. Muy bien, vamos a mover nuestro medidor por acá. Vamos a ajustar su tamaño. Y aquí tenemos una columna llamada participaciones. Vamos a arrastrar directamente aquí o podemos dejarlo en el campo valor. Vamos a arrastrar en este caso directamente al control. Soltamos. Fíjate que ya tenemos las participaciones. Muy bien. Vamos ahora a trabajar con las fechas, ¿verdad? Para ello también vamos a trabajar, ojo, asegúrate de soltar el componente haciendo clic en cualquier parte del lienzo. Vamos a trabajar concretamente con segmentación de datos también. Clicamos por acá. Y ahí vamos a arrastrar lo que es fecha, ¿verdad? Para poder conocer en qué fecha tal estudiante si participó o no participó. Bien, lo que estoy haciendo ahorita es adecuar el tamaño. Y vámonos ahora a cambiar este tipo de visualización. Concretamente lo vamos a hacer aquí, en este botón. ¿Vale? Pero fíjate que antes tiene que estar seleccionado el control. Bien, hacemos clic acá. Donde pone configuración de la segmentación. Vamos a ampliar. Y aquí, fíjate que el estilo está en uno que se llama entre. Efectivamente, con esto tú puedes seleccionar entre tal fecha a tal fecha. Pero vamos a colocar un sistema de botones. Mediante, si nosotros hacemos clic acá, nos sale varios tipos. Aquí vamos a escoger uno que diga mosaico. ¿Vale? Clicamos en mosaico. Y ya tenemos aquí nuestro sistema de botones. Fíjate que mientras yo agrando un poquito más, se hace en dos filas. Si lo quiero en una sola fila, pues cambio el tamaño y lo tengo ahí. De tal manera que ya más o menos se está semejando, ¿verdad? A nuestra dashboard plantilla. Muy bien. No vamos a centrarnos en los colores, etcétera. Simplemente en la funcionalidad. Ahora vamos a seleccionar para la fecha 28 de enero. ¿Vale? 28 de enero. Clicamos por acá. Y automáticamente acá, mira, se nos ha filtrado solamente los estudiantes que asistieron a esa sesión. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántas participaciones tuvo Ana. Clicamos por acá. Fíjate que no ha participado ni una sola vez. Y acá nos está poniendo uno. Eso está mal. Porque, fijémonos, para 28 de enero, en nuestra fuente de datos, 28 de enero viene a ser todo esto de acá, el puntaje máximo es 4, ¿verdad? Es decir, en esa fecha, la cantidad de participaciones que hubo fueron 4. Entonces, tiene que salir aquí un 4 cuando nosotros seleccionemos la fecha 28 de enero. Para ello, vamos a seleccionar nuestro gráfico de acá y vamos a arrastrar el campo o columna puntaje máximo a la sección donde pone valor máximo. Clicamos ahí y listo. Ya tenemos ahora, fíjate, cómo se pone el número 4. Entonces, ahora, si yo quiero conocer para Carlos, me dice que Carlos participó dos veces. Ok, debió participar cuatro veces, pero solo participó dos veces. Vamos a ver con Diego. Diego es el estudiante que alcanzó el puntaje máximo. Nuestro gráfico medidor nos ayuda a visualizar rápidamente las participaciones que tuvieron cada estudiante en cada sesión. Esto estamos hablando para 28 de enero. Si hacemos clic el 4 de febrero, fíjate que esa fecha solamente hubo dos participaciones como máximo, ¿verdad? Y Juan es el que obtuvo esas dos participaciones. Vamos a ver a Laura. Laura también. Luis. Luis solamente participó una sola vez, ¿verdad? María participó una sola vez. Natalia, una sola vez. Rosa. Rosa no participó ni una sola vez. Eso es cierto. Pues vamos a corroborar en nuestra fuente de datos para el domingo 4 de febrero. Vamos a ver por acá. Y efectivamente, Rosa, fíjate, en cuanto a participaciones, tiene cero. ¿Verdad? Ella es la única que no participó. Por tal razón es que aquí, en nuestro gráfico medidor, nos sale que Rosa no ha participado ni una sola vez el domingo 4 de febrero. Gracias.